Mueca. A ver, tu peor mueca. ¿Te enseño mi peor mueca? A ver, vamos a aventarlo otra vez. Pregunta. ¿Cuáles han sido tus cantantes favoritos? Sting, The Police. No los he escuchado, pero ya me queda de tarea. Me encantaría. ¿Y los tuyos cuáles son? Yo creo que con St. Rose. Ah, son buenísimos. ¿Qué es el rock para ti? El rock es un género lleno de emoción, energía, pasión. Las letras también tienen mucho sentimiento. Exacto. Eso es justamente lo que necesito con la canción que te escogí para la Super Batalla. ¿Quieres saber cuál es? Sí. Es una canción que oscila entre el rock y el pop. Y más o menos sonaba así. ¿Gloria? Sí. Es muy divertida además. Sobre todo que los retos de esta canción tienen mucho que ver con la respiración. Y bueno, también tiene buenos matices esta canción. Cuando tú estás cantando muy fuerte... Y matizas la voz, le bajas la intensidad. Como... Ese es un matiz y luego... Ese es fuerte. Para darle como potencia a la canción, después para darle energía. Entonces esos cambios entre lo fuerte y bajar la voz de nivel es un matiz. Va a ser un buen reto para Gloria y para Gaby. Iniciamos esta Super Batalla con una niña que nos enseña que el rock es para grandes y para chicos. Desde Cali, ella es Gabriela. ¡Que comience la Super Batalla ahora! Gloria, faltas en el aire, falta tu presencia. Cá比 la inocencia. La vivencia. Cá比 la inocencia. Calli la inocencia. Cá比 la inocencia. Cá比 la inocencia. Faltas en mi boca. Que sin querer te enonda. Describiré mi historia con la palabra Gloria. Porque aquí a tu lado la mañana se ilumina la verdad y la mentira. Porque aquí a tu lado la mañana se ilumina la verdad y la mentira. Se llama Gloria, Gloria Faltas en el aire, faltas en el cielo Quémame tu fuego, úndame en la niebla Que con él a mi pecho te espero Gloria Gloria, campo de sonrisa Agua en el desierto, corazón abierto Gloria, faltas en el aire, faltas en el cielo Quémame tu fuego, úndame en la niebla Que con él a mi pecho te espero Gloria Gloria, campo de sonrisa Agua en el desierto, corazón abierto Aventura de mi mente, de mi mesa y de leche Del jardín de mi presente, te espero Gloria ¡Gloria! ¡Gloria! Muy bien ¡Gabriela, Dana, Helen! Una superbatalla de superpoderosas Alex, te felicito Estoy feliz, feliz Lo prometido era deuda y lo cumplimos Aquí salieron los superpoderes de mis tres niñas hermosas Lo han hecho espectacular Y pues también las felicito porque defendieron canciones que tienen un mensaje Que tienen una sensibilidad especial Entonces yo se los agradezco enormemente porque es esparcir esta buena vibra a toda Latinoamérica Compañeros, yo requiero, ¿verdad? Yo quisiese si se pudiese, tal vez, no sé, he pensado que podrían Sería pensado que de pronto ustedes podrían, no sé Con mucho gusto, Gracie, que como lo ves, genial, ¿no? Uy, qué batalla tan bonita, qué buena manera de empezar esta noche, compañero, felicitaciones Gracias Tres canciones maravillosas, tres voces increíbles, tres artistas enormes que tienen un futuro impresionante por delante Sí, señor Wow, yo tengo que decir que está un poco complejo porque las tres estuvieron increíbles Gabriela, me encantó lo que hiciste, esa ternura, como esa tranquilidad en el escenario Esa paz con la que cantaste, que eso se transmite, ¿no? Uno a veces se monta al escenario y si uno está ansioso, eso se transmite Así la letra está diciendo otra cosa, pero si la energía de uno está por otro lado, se siente Yo te sentí súper tranquila y eso me encantó Lo hiciste con una energía preciosa porque Gloria es una canción muy gerible y es muy afinada, ¿no? O sea, tuviste arriba y abajo divinos